Que onda gente de YouTube, el día de hoy les traigo el intro de la canción Corazón en Coma de Camila Aiden Muñoz y pues vamos a comenzar. Voy a tocar primero el intro para que más o menos se ubiquen como va. De esa manera va el intro. Lo que hicimos aquí es hacer, les digo el puló, del 7 al 9 de la cuarta. Hacemos esto. Y luego bajamos a la cuerda número 3 y hacemos más o menos lo mismo. Pero ya no vamos a hacer puló, sino que únicamente vamos a tocar el traste 9 de la tercera cuerda. Hacemos acá puló. Y una vez que ya estamos en este traste 9 de la tercera, volvemos a tocar esta misma cuerda y vamos a hacer un slide hasta... Sería el traste 12. Así que hacemos esto. Perdón, sería el traste 11. Vamos al traste 11. Sí vamos a utilizar este traste, pero viene después. A ver, hacemos esto. Traste 11. Luego tocamos traste 10 de la segunda. Y volvemos a la cuerda número 3 y nos ubicamos en el traste 9. Y regresamos al 7. Va quedando de esta manera. Luego viene la siguiente... Bueno, la siguiente parte vamos a hacer... Vamos a iniciar igual. Pero ya nos vamos a ir, ahora sí, al traste 12. Aquí va, segunda parte. Luego para terminar, vamos a irnos al traste 10. Y hacemos 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8 y nos vamos al 12. Hacemos esto. Hacemos esto. Y para terminar, nos vamos al traste 15. 15, 12, 10, 8, 7. Y ahí termina. O sea que sería de esta manera. Y de esa manera quedaría el intro de la canción. Bien amigos, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les guste y que les sirva. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!